¡Suscríbete al canal! No sé cómo es que también un besito me fue Aquí, 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 aquí Tienes un besito de aquí, un poco tampoco nunca sabía No me tomen la vuelta aquí, jugué a la tienda también Llegaron los gatos de aquí no le paren Sobre se le da el jugaje, no trajo un papi Y salto pa' que el dinero no rapaje Y eso es lo que yo no pienso, sabe No importa que lo quiero, pero no me la paren Sobre se le da el jugaje, no trajo un papi Y salto pa' que el dinero no rapaje Y eso es lo que yo no pienso, sabe No importa que lo quiero, pero no me la paren Báilame como si fuera la última Y el sol me beso un vasito Un besito bien suavecito Taki, 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 ru Gamera El intento de esta la montón Y eso es lo que yo no pienso ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!